Es que yo nunca he ido a esas cosas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡La mierda! Es que... ¡Mira! Estamos dejando de lado el bofetón de padre de toda la vida ¿Ya? ¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de La Hora del Goto Venimos con José Mota Un crack, un, no sé Un experto en lo que es la comedia Tanto de hace años como Lo sigue siendo Ir al gimnasio Este es el tema de este video que vamos a ver ¿Ya te acuerdas de José Mota? ¿Sabes quién es José Mota, no? Sí, sí, sí Es de los grandes Sí, 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 imposibilidad de olvidar su rostro Así que amigos míos, ya saben que si quieren seguir viendo más videos como este No olviden dejar su like, su comentario Y también si no nos han suscrito, les invitamos a que lo hagan Vamos a darle con el video Mire caballero, el profesional es usted, yo ya lo sé Es usted el veterinario, pero yo a mi perro no le voy a poner botox No, le voy a poner canelo Muy bien, oiga Pues usted a su perro le pone lo que le dé la gana, que por eso es suyo ¿Vale? Venga Gracias Gracias a usted Corta No le voy a poner Yo lo he visto bien, ¿qué tal por ahí? Perfecto Bien Ya hemos terminado por hoy, muchas gracias a todos Estupendo Fantástico Gracias Te he hecho polvo, lo has visto bien? Sí Sí, sí, sí Oye, pero ahora te vienes conmigo, ¿no? ¿Dónde? Al gimnasio nuevo, si me dijiste que te apuntara a la primera clase Se me había olvidado por completo Oye, pues ven, que te va a ir muy bien relajarte ahí un poco haciendo deporte Me voy cambiando y nos vemos ahí en el vestuario Relajarse haciendo deporte después del trabajo Ojo al concepto Esto es como si a un albañil que iba a ocho horas dando mortero le dices de relajarse cavando zanjas Ya, cuidado, cautión, cautión, cautión Cautión Como dicen los ingleses, si yo sé que esto no es malo para la salud Pero if is yes Traducción If is yes Es una muy mala forma de poner el if is in inglés Ah, ok Pero José Mota siempre ha hecho eso Dice, el cauterio dijo cautión Es como en inglés cautión y todo Pero también usa mucho el be careful, be careful Pero es como que me gusta mucho cuando hace eso Las palabras en inglés así como que muy como que si fuera en español Cautión, cautión Pues como podrás ver, José, nuestro gimnasio cuenta con las instalaciones más avanzadas del sector Esta es la sala de máquinas Sencillamente espectacular Está tirando de peso, ¿no? Hay una cosa que no entiendo en absoluto de lo de levantar peso Es decir, si lo has levantado, no lo bajes Déjalo arriba ¿No ves que si lo bajas tienes que volver al día siguiente a subirlo? Yo lo que veo es a un tío mirándose al espejo más que la madrastra de Blancanieves Cuidado que el culturismo sin espejo no se entiende No se entiende Por eso no veréis nunca vampiros culturistas Las instalaciones son buenas Ok Muy buenas Alguna más se echa en falta ¿Esto es tonto? ¿Dijo qué mamón? Sí ¿Dijo qué mamón? Sí, bueno, la pone Muy buenas Alguna más se echa en falta ¿Esto es tonto? ¿Esto es tonto? Le di puñetas Y los viernes aquí hacemos electrofitness Es una técnica nueva en la que se hace deporte poniéndote un traje especial En el que desarrollas músculos a través de una descarga eléctrica No sé si me entiendes Claro que lo entiendo, no lo voy a entender Que me queréis sacar los cuartos a base de calambrazos Que un guapo, ¿no? Lo probamos Vete yendo tú y ahora yo si eso ya voy yo por mi cuerpo Vale Que no voy a ir nunca ¿Y qué me dices esto? La última Si quieres te dejamos probar una clase gratis Es que el hecho de que le digo Sí, ahorita yo pues no voy a ir nunca Eso me gusta mucho Ya voy yo por mi cuerpo Siento que yo lo hago diario Es muy mal con el de en medio La última Si quieres te dejamos probar una clase gratis Pero el hecho de que José Mota lo hace como algo realista Como que él debo la vuelta y lo regresa al momento Lo entiendo Es como si nos estuviera Nosotros estuviéramos ahí y nos está diciendo a nosotros No voy a ir nunca Exactamente Ya cuando se va el amigo Entiendo, entiendo Eso es lo que me gusta de lo que hace Pero me gusta mucho A veces la rapidez en que me dice Sí, ahorita voy No voy nunca Y luego eso otra vez Eso está chido Eso es mucho Toño también El típico persona que siempre te pega Quieres te dejamos probar una clase gratis De me boxen Esto es tonto perdido O se ha dado de pequeño un golpe en un pollete ¿Lo pruebas? La verdad que venía con idea de que no Pero y si sí Y si sí Esta es nuestra sala de spinning Que tiene un montón de bicicletas Como podréis ver De asiento estrecho y de asiento ancho Muy importante Oye, los sillines llevan canalillo de próstata, ¿no? Sí, sí Te lo digo porque está la gente Con el tema perjudicado totalmente Oye, no me temo, ¿no? A ver cómo le digo yo a este Que a mí lo que me gusta de verdad Es echarme una siesta gorda Como la del fumi de Morata Venga, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamooos! Esto es un chalao Vestido de amarillo con una bicicleta Hazme caso ¡Vamooos! Qué daño están haciendo Las nuevas corrientes norteamericanas De gimnasio Cuidao, cuidado Ya veremos el tiempo que tardamos En recuperar a la sociedad De esto ¡Vamooos! 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 ¡No! ¿Con ganas de soltarle una? ¡Vamooos! ¡Así es en realidad! Así yo nunca he ido A esas cosas ¡Vamooos! 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 ¿Qué más? ¡A la mierda! Es que Tu toma La toma del bien de la cámara Mientras le está gritando ¡A la mierda! ¡Vamooos! ¡Más rápido! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ay Dios! ¡Vamooos! 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 Yo haría lo mismo A la mierda Cuidado, cuidado, cuidado Te veo congestionado total seco seco no estupendo he definido que estás tomando al levantarte 200 claras y de proteína animal 20 cueros 20 pollos usted luego desayunarán no esté capaz de irse a la calle sin tomar nada a la gente perdiendo el conocimiento hay plaga de mareos por desnutrición esto no me va a pasar a mí y así me puedo tirar toda la noche estos mucans y no se conocen me está igualando amigos y cuidado cuidado la cinta que es la misma Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué? Cuidado Esto lo he visto yo Lo he visto yo en las peleas Colgarse aquí porque es que estoy deshecho Al final voy a tener que tirar de clásicos Hazme caso Estamos dejando de lado el bofetón de padre de toda la vida Y esto es vaselina pura Que el boceo es vida Sabemos que no Pero hoy sí, sí Tienes que volver a repetir esa parte Deshecho Al final voy a tener que tirar de clásicos Hazme caso Estamos dejando de lado el bofetón de padre de toda la vida Y esto es vaselina pura Es que como le digo Hazme caso Mira Estamos dejando de lado el bofetón de padre de toda la vida Ya Ya, por favor Ay, ay Ay, discúlpenos Hay ciertas cositas que puede que a nosotros nos hagan reír por acarcajadas Y que sea cualquier cosita Pero Es que tenemos el humor muy tonto Y siempre lo hemos dicho O sea, cualquier estupidez nos hace reír a Toño y a mí Pero bueno, esto fue ir al gimnasio de José Mota Dios A ver, no puedo decir más O sea Creo que nuestras carcajadas en todo el video Nuestras risas Es que es muy entretenido O sea, imagínate de un momento a otro Y estaba en la silla Que se paró O sea, es como de No sé, siento que Cualquier persona en su lugar estaría haciendo lo mismo Es que te digo Siento que Lo que hace José Mota con esto Es como que Lo que nosotros siento que nos gustaría hacer De que En nuestra experiencia Todos somos protagonistas de nuestra propia película Así como lo que hace José Mota De que Voltea a ver la cámara Y eso es lo que siento yo que Nosotros muchas veces sentimos De que está pasando algo raro Y nosotros volteamos a ver así como si tuviéramos una cámara así Como que O lo pensamos De que si ahorita voy para allá Pero ahora pensamos así como No voy para allá Sí, pero el tema es que Como es políticamente incorrecto A veces actuar de cierta manera Dices Ok, me voy a tranquilizar No lo voy a hacer Pero eso de quitarse el guante Porque vas perdiendo Y dar de un bofetón El bofetón de padre Que creo yo que Pues los que Fuimos criados En la época en la que La vara Era la forma de corregir Creo yo que Pues eso es muy cierto Es increíble Ese paso Pero bueno amigos Eso fue todo por el video de hoy Nosotros lo disfrutamos muchísimo José Mota nunca decepciona Es para mí La persona Una de las personas Más talentosas En cuanto a Comedia En habla hispana Porque no puedo decir Comediante Porque Él abarca Un género Pues muy Muy grande Tanto en actuación Como en lo que hacen Los doblajes Como en su programa Como en los sketches Que veíamos antes Es una persona Que es un talento puro Es muy bueno En lo que hace Y sobre todo Que es una persona Que viene desde hace años Haciendo ese tipo de cosas Y que todavía sigue siendo Tan relevante Tanto así De que sigue siendo De los más importantes De toda la hispana Que eso a mí Es algo que no cualquiera Puede hacer Sí o sea El chiste De que Hace 20 años Hace 10 años El tema es Que siga siendo relevante ¿Me entiendes? Muchas personas No pueden Muchos comediantes Honestamente Sí son Fueron En su tiempo Muy vistos Muy queridos Pero hoy en día Ya no se escucha el nombre El tema de José Muta Es que hasta el día de hoy Sigue siendo relevante Y sigue Moviendo masas Ese es el detalle Sigue siendo Muy Llamativo Su nombre Siguen sabiendo Quién es José Muta Y eso es lo importante De él Por eso es que Lo que yo digo De que Lo que él hizo Nadie lo va a poder hacer Lo que sigue haciendo Sea relevante En su época Ser una persona Muy importante En la comedia En su época Y luego seguir haciéndolo No cualquiera Porque la comedia Va avanzando Va cambiando Y él Sigue con una comedia Que es muy parecida A lo que vimos En Cruz y Raya Lo que hemos visto Es muy parecido Y que siga siendo Muy bien visto Y que siga siendo Muy entretenido Y que aún Sigue siendo muy relevante Eso es algo Que no cualquiera podría Sí o sea A pesar de que Pasan los años El tema es que Él se adapta bien No importa en qué parte O sea En qué año esté Si la generación cambia Si no cambia El chiste Es eso mismo Que tú dices Como tú te adaptas Y él se adaptó muy bien Adaptó muy bien La comedia Que él maneja A lo que es Hoy en día La generación De ahorita O sea Él no cambió A lo que ellos querían Sino que él trajo Lo que él sabe hacer Y lo adaptó A lo que es Hoy en día Y eso es algo que Mi respeto Es José Mota Para mí De los mejores Tanto de la hispana Como puede ser Incluso del mundo Porque es algo Que no cualquiera Podría hacer Si hablamos En cuanto a logros Pero bueno Amigos míos Esto fue todo Por el video de hoy Muchas gracias Por vernos Nos vemos Hasta el próximo video Y recuerden Que siempre es La hora Del Coto